Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos este es el emocionante video con el que la marca automotriz italiana de Maranello, o sea Ferrari homenajea a su fundador Il Comendatore, o sea Enzo Ferrari por el aniversario de su muerte y bueno, acaban de cumplirse 36 años de la partida de este mundo del gran Enzo Ferrari bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, resumir la historia de una firma automotriz como lo es Ferrari en tan solo 30 segundos parece algo imposible pero es lo que se hizo desde el departamento de comunicación de la empresa automotriz Tomicilada Maranello con motivo del aniversario del fallecimiento del gran Enzo Ferrari bueno, apenas medio minuto sirven para que a los tifosos como yo por ejemplo se les salten las lágrimas de emoción y bueno en este pequeño clip que está en este artículo noticioso se hace un repaso bastante general Enzo Ferrari tanto como fabricante automotriz, como marca automotriz, como conjunto de carreras recordemos que empezó en 1929 como Scudriere Ferrari y después en 1947 empezó como Ferrari SPA ambas empresas las comandaba Enzo Alselmo Giuseppe Maria Ferrari que es el nombre completo de Il Comendatore apodo que le venía de su fuerte carácter y bueno Enzo Ferrari que es como se conoce nació el 18 de febrero del año 1898 y murió con 90 años de edad en la misma ciudad el 14 de agosto del año 1988 y bueno, el real solo en Instagram posee casi la friolera de un millón de reproducciones y bueno, este video comienza con una foto de perfil del mismísimo Enzo que pronto deja paso a multitud de imágenes que se emiten dentro de la silueta al jefe que se mantiene fija durante el medio minuto y bueno, las primeras corresponden como era esperar con la Fórmula 1 y con diversas academias, con varias academias que tiene Ferrari para luego dejar paso a uno de sus últimos lanzamientos el nuevo modelo 12 cilindres y bueno brevemente aparece por ejemplo el F40 también aparece Miguel Molina que celebró su última victoria en la reciente versión 2024 de las 24 horas de Le Mans el atelier, el museo y la mismísima fábrica entre muchas otras cosas bueno, son muchas cosas que se quedan en el tintero pero no se puede asegurar más en tan poco tiempo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao